Música Ya está, vamos a presentar acá la comida, que es lo que estamos comiendo Me gustaría poner los nombres de la gente, creo que la mayoría ya los conoce Se agrega un amigo, Carlos, hoy es mi cumpleaños, así como me ven, cumplo 75 años 75 años, ¿estoy bárbaro o no estoy bárbaro? Este es fenómeno Entonces, ¿qué estamos comiendo? Tenemos unas rabas con bife de chorizo Ya del bife de chorizo no queda nada Mi milareza, que me la van a comer en cualquier momento con huevos fritos, papas fritas, pancetas, mozzarella, jamón, tomate Y por allá, ¿qué tenemos? Una rica ensalada, también con rúcula, tomate, queso, mucha carne Y ahora está la carne acá, esto es argentina, no hay carne Ah, tenemos el bife de chorizo, lo único que tenemos de carne Pero bueno, el resto también es milanesa de carne Acá tenemos unas papitas españolas con una saladita de rúcula Y qué buena que están las rabas, realmente las probé buenísimas Bueno, hoy vamos a festejar mi cumpleaños Así que después nos vemos de vuelta en la torta Acá el amigo Germán va a decir una palabra Bueno, como siempre estamos muy contentos Porque una vez más estamos en Los Floristas 4300 de Avenida Corrientes Donde estamos disfrutando de una comida espectacular En compañía de amigos que son más que bellos Es un lugar para disfrutar y para disfrutarnos Estamos a los besos y a los amurruques Con el muchacho Estamos muy contentos Porque una vez más estamos en Los Floristas 4300 de Avenida Corrientes Nos estamos disfrutando de una comida espectacular En compañía de amigos que son más que bellos Es un lugar para disfrutar y para disfrutarnos Estamos a los besos y a los amurruques Con el muchacho Después contamos qué es eso Estamos en Argentina Somos porteños Y vamos a decir, bueno, acá estamos con Sonia Sonia, que está con mucha hambre Con mucha hambre No la dejo comer, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá ¿Qué pasa, Franco? Mirá, esa está buenísima Todavía no hay problema en comer Me pueden firmar Mientras matico Ay, abuelo No se hable con la bocacera Después te van a mirar el agredirlo en la comida ¿Qué querés decir? Está riquísimo Está riquísimo Está riquísimo Yo no probé todavía Pero bueno, a ver Y su señora, mirá, mirá Ahí está, ahí está Unas ramas para amigos Mmm Oh, magnifique Oh, magnifique Muy rico, muy rico Todo es muy bueno El bife de chorizo Bife de chorizo Bife de chorizo argentino Saludos 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 Señoras, mirá, mirá Ahí está Ahí está Unas rabas para amigos Mmm Oh, magnifique Oh, magnifique Muy rico, muy rico Todo es muy bueno El bife de chorizo El bife de chorizo argentino Saludos Saludos a los amigos de Arabia Saludos a los amigos de Arabia Todo dietético, eh Dietético ¿Qué pasa, Karina? ¿Cómo está todo? De 10 Muy rico, muy rico Y vamos a hacer un brindis Cuando venga la bebida Porque mirá No hay nada Así que bueno A comer se ha dicho Ah, y bueno Falta acá la señora La dueña del canal ¿Cómo está todo, señora productora? Buenísimo Riquísimo Ahora voy a probar A ver qué tal está Pero tiene muy buena pinta Sí, sí Bueno, gracias Bueno Seguimos en la próxima Cuando veamos la sección postres Nos vemos ¡Gea, gea, PP! Bueno Estamos filmando Estamos en vivo Bueno Quiero agradecerle A toda la gente que quiero Que haya venido Esta noche A compartir conmigo Esta cena Hemos comido riquísimo Estamos pasando Un hermoso momento Y ahora que vamos A ser famosos Vamos a salir Allá en Arabia Que vamos a ir a visitarlos Dentro de poco tiempo Así que vayan jugando Guardando unos 10 lugares Por lo menos ¿No? Así que bueno 10 lugares Mínimo 10 lugares Y para las de Nito Gracias a todos Por haber venido Muchas gracias Amigo ¿Cómo es yo? Feliz cumpleaños, Luis Felices 53 ¿53? 53 ¿En serio? Mirá vos Yo estoy Yo estoy Yo estoy Me parezco emocionado Pero no Estoy recongestionado Pasamos Feliz cumple, Luis Que lo pases lindo Te queremos mucho Te queremos mucho Luis, te queremos Luis, muy feliz cumple Pasa la bomba Bueno, feliz cumple, Luis Gracias a Luis Por invitarnos En este día tan especial Feliz cumple, Luisito Beso grande Te quiero mucho Otro año más juntos Que suerte I can believe it I can believe it I can believe it I can believe it Feliz cumple, feliz cumple Feliz cumple, feliz cumple ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le decís? Feliz cumpleaños 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 Bueno, ahora Los muchachos Feliz cumple, papi Gracias Bueno, vamos a degustar esta torta que parece muy pero muy buena. ¿Cómo la ves a la torta a vos que te gustan? Muy rica. ¿Te gusta el chocolate a vos? ¿Nos vamos a ir a Arabia de vacaciones? ¿Nos invitan? Mirá la cámara. ¿Me van a invitar a mí a comer allá torta? ¿Con ustedes? ¿Sí? ¿Nos vamos para allá, no? ¿A dónde? ¿A qué país nos vamos? ¿A Dubái? ¡Vamos a Dubái! ¡Vamos a Dubái! ¡Cuál es la manita! ¡El último! ¿Con ustedes? ¿Sí? ¿Nos vamos para allá, no? ¿A dónde? ¿A qué país nos vamos? ¡A Dubái! ¡Vamos a Dubái! ¡Vamos a Dubái! ¡Fueron! ¡Vamos a Dubái! ha hecho una selva negra tan tan pero tan linda que parece comprada no 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 es comprada mirar ahora las porciones que sirve parece que se escucha enemiga pero están bárbaros estas muestras gratis que se va a comer solamente la nuestra tiene que ser una de verdad porque según viste el los libros chinos dicen así es así que bueno se terminó todo esto ha sido todo por hoy y bueno los esperamos en la próxima del furcio para el vivo vaticanal no 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 La cosa es que nos falta tener una vacuna, el cual no la sale acordado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!